Bueno, hoy, más tarde, dentro de un rato, va a comenzar uno de los... aquí en Posadas, Tribunal número 2. Va a comenzar el juicio por un caso realmente terrible. Todos lo son, pero este tiene características muy particulares. Van a juzgar a Jorge Gauna. Jorge Gauna tiene 28 años. Está acusado de matar a Janina Benítez. Con un condimento, con un elemento, con un detalle terrible. Lo comentábamos hace una semana en El Periodista. Hace dos semanas, perdón. Porque luego de haberla matado, encerró a su hija de seis años junto con el cadáver y escapó con el bebé y se fue a dormir a la casa de sus padres. Y la nena quedó encerrada junto al cadáver de su madre durante toda la noche. Janina Andrea Benítez tenía 24 años. Fue asesinada en la noche del viernes 17 de octubre del año 2014 en el barrio unido de Garupá. Yo tengo en línea en este momento a su papá. Vamos a hablar un poquito con él. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ¿con qué expectativa está usted esperando el inicio de este juicio? Y con la expectativa de los jueces que hagan justicia. Eso es lo que estamos esperando todas las familias hoy. Desde hace, bueno, bastante tiempo, ¿no? Pasaron cinco años. ¿Cinco años? Es como mucho tiempo también, ¿no? Para esperar justicia, ¿no? Y, bueno, si la cosa va a salir siguiendo tan largo, que no sea mucho, eso es tiempo que se espera. Si se va a hacer justicia como se debe, creo que no hay mucho. ¿Cómo está hoy la nena? Y hoy tiene, creo que 11 años, ¿no? Y está de vacía también. ¿Cómo? Está de vacía también, digo. ¿Va a estar toda la familia durante el juicio? ¿Usted va a estar todos los días, todo el tiempo ahí? No, yo no puedo ir, porque tengo un problema de salud. Pero sí, la hermana, eso va a estar. La mamá, la hermana, sí, va a estar. ¿En algún momento hubo alguna comunicación entre Gauna y ustedes, o la familia? ¿Hubo algo? No, ni siquiera para saludar, nunca le llamaron a nadie. Nada. Y, por un lado, creo que fue lo mejor también. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Imagínese, Gustavo. Ni les interesa a ustedes, ni les importa, digamos, si hay contacto o no. ¿Para qué, en todo caso, no? Sí, la verdad, con los daños que hizo, no es necesario. Ni siquiera se acerquen por acá. No es necesario. ¿Y el bebé, han tenido contacto con la criatura, al menos? ¿Qué es de él, digamos? Por un tiempo con la abuela, sí, pero después también se cortó todo eso. Te dieron restricción, todo. Y ahí, bueno, corrió un poco mal la plata que otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Y sí, porque consiguieron el permiso de no acercarnos a nosotros por nuestro nieto. Ah. Y, bueno, ganaron por hacer el juicio, al menos, ganaron hasta que salgo a él. ¿Hace mucho que no ven al nieto? Sí, cuatro años. Cuatro años. Qué terrible. Qué terrible todo. Qué terrible todo. Bueno, a las once empieza el juicio, si todo funciona perfectamente. Bueno, ¿alguna cosa más que usted quiera pedirle a la justicia, al juez? Y que hagan su juicio, por lo menos eso. Que hagan trabajo ellos como corresponde y, bueno, a la vez, hoy sería un regalo, si sale todo bien, sería un regalo como regalo de cumpleaños para mí. ¿Por qué hoy? ¿Cuándo es su cumpleaños? Sí, justamente hoy. Hoy, hoy es su cumpleaños. Y, bueno, espero que se haga justicia, nada más le pido hacerlo eso. Como le había pedido en su momento al doctor Valor, cuando él vino a verificar acá la casa, donde le dejó a mi hija, dice, es muerto el Alberto. Sí, sí. Y, bueno, así ese día como le pedí, dice, que se haga justicia y que haga a Nevis, para un ejemplo, porque lo que hizo estaba mal. Bien. Señor, le mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Hoy le tenemos a Juan Benítez, el papá de Yanina. Bueno, hoy comienza el juicio contra Gauna, que está detenido desde hace cinco años por este brutal femicidio ocurrido hace más o menos cinco años en Garupa. SAMSA finalizó recientemente obras que benefician a 30.000 usuarios de la zona sur de Posadas y Garupa.